Alrededor de 700 comerciantes pertenecientes a diferentes uniones se instalaron en las calles aledañas al Tianguis de los Lunes, con el fin de que los Reyes Magos asistan a comprar el regalo para la madrugada de este 6 de enero, manifestó Carlos Palacio de la Cruz, líder de la Unión Adolfo López Mateos. Además de que tendrán descuentos, ofertas y gran surtido en juguetes para niño y niña, así como dulces, ropa y galletas. En este año se espera un incremento de las ventas del 50%. Claro que sí, mira bien que estamos instalados desde ayer en la madrugada, contamos con el apoyo de fiscalización y nos dieron oportunidad de instalarnos el sábado por la noche para amanecer el domingo, y aquí estamos, estamos aquí ya listos. Así que es la oportunidad para acudir a las inmediaciones del Tianguis de los Lunes para comprar sus regalos. Blanca Mireles, Vía Noticias.